Muchas gracias por continuar con nosotros con Pastores con Olor a Ovejas. Pues en el día de hoy quisiéramos compartir con ustedes parte de lo que se está desarrollando o que se ha terminado de desarrollar en estos días a nivel mundial. Es un encuentro que cada tres años la Iglesia celebra a nivel mundial. Es el encuentro mundial de las familias y que este año ha tenido ocasión de celebrarse en Dublín, la capital de Irlanda. El Papa Francisco ha hecho la convocatoria para que de todo el mundo vengan familias allí a reflexionar sobre la realidad de la familia hoy con el tema El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo. Y al inicio de este encuentro mundial, el Papa ha enviado un mensaje a todos los participantes que estaban allí invitándoles a reflexionar y a vivir este encuentro de las familias. Vamos ahora a compartir estas palabras del Papa Francisco a todos los participantes en el encuentro mundial de las familias en Dublín, Irlanda. Queridos amigos, mientras me dispongo a visitar Irlanda por el encuentro mundial de las familias, envío una feliz palabra de salud a todo el pueblo irlandés. I'm excited to think I can walk to Ireland. Como sabéis, el encuentro mundial de las familias es una celebración de la belleza del Piano de Dios para las familias. Es también una ocasión para familias provenientes de todas partes del mundo de encontrarse y sostenerse a la vivienda en la vivienda de sus especiales vocación especiales. Las familias hoy enfrentan muchas dificultades en sus esfuerzos para encarnar un amor fiel, para crecer hijos con valores sanos y para ser en la más amplia comunidad de la vida de la voluntad, amor y de la cura reciprocación. Vos lo sabéis, todo esto. Espero que esta ocasión pueda ser fonte de renovado encorajamiento para las familias de todas partes del mundo, especialmente para las familias que estarán allí presentes, en Dublín. Puedo recordarles el lugar esencial de la familia en la vida de la sociedad y en la edificación de un futuro migliore para los jóvenes. Los jóvenes son el futuro. Es muy importante preparar los jóvenes para el futuro, pero prepararles hoy, en el presente, pero con las raíces del pasado. Los jóvenes y los niños. Muy importante. Se bien la razón específica para mi visita en Irlanda sea el encuentro mundial de las familias, quiero que ella abraciasse todos los miembros de la familia irlandesa. Prego en particular, porque sirva a hacer crecer la unidad y la reconciliación entre todos los padres de Cristo como segno de esa dureza y la paz que es el sueño de Dios para la familia humana. So que muchas personas se están ativamente empieñando en la preparación de mi visita. A todos lo agradezco cordialmente. Chiedo a ciascuno de pregación para que este encuentro sea un momento de alegría y de serenidad, una careza del tenero amor de Jesús para todas las familias y en verdad, para todos los hijos de Dios. Dios te bendiga, el Padre, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Este mensaje del Papa Francisco es muy renovador. Es un mensaje en el que invita a todas las familias a renovar la alegría propia de esta institución querida por Dios. Y por supuesto, este encuentro en Dublín es el escenario ideal para que se dé esta renovación. Así que Padre Kennedy, tenemos entonces este desafío, ¿verdad? Hermoso mensaje del Santo Padre. A mí me gustó porque él lo hizo como con el corazón, Padre. Sale de adentro. Y él quiere que las familias realmente estén unidas, integradas, que las familias vivan bien, vivan felices. Padre, usted sabe, usted lo sabe, pero para los fieles que nos siguen, que el primer encuentro de las familias se llevó en Roma, Italia, en el 1994. Después, cada tres años, dijo usted, ¿verdad que sí? Cada tres años. Después, en Río de Janeiro, en Brasil, en el 97. Más adelante, entonces, en Roma, en el año 2000. Después, en Filipinas, otro encuentro de las familias, en el 2003. Más adelante, en Valencia, España. Eso fue en el 2006, ahí estuvo Benedito XVI. Después, otro encuentro mundial de las familias, fue el de México, en la Ciudad de México, en el año 2009. Más adelante, en Milán, en esa hermosa ciudad de Italia. Pero eso fue, Padre, ya en el 2012. Y en el 2015, entonces, fue en Filadelfia, Estados Unidos. Ahí participé yo, Padre. Qué bueno. En el 2015. Entonces, ahora, en el 2018, fue en Dublín, Irlanda. Irlanda que tiene toda esa tradición católica. La Irlanda que ha mandado tantos misioneros a todas partes del mundo. Esa Irlanda de una fe fuerte, firme. Esa Irlanda que ha dado muchos frutos en la fe. Padre, ¿a quién te tiene el invitado hoy? Bueno, pues, hablando de la familia y del encuentro mundial de las familias, hoy tenemos el honor de recibir en nuestro programa, Pastores con Olor a Ovejas, la primera familia que nos visita. Y ellos son, nuestros queridos invitados, Fausto Manuel y Francisca. Ellos son los coordinadores de la Pastoral Familiar, Familia y Vida, en la Vicaría Santo Domingo Norte. Bienvenidos, Fausto Manuel, y bienvenida, Francisca, a nuestro programa. Bienvenido. Un matrimonio bonito y hermoso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, vamos a ver entonces, aprovechando este contexto de las familias y el encuentro mundial que ha terminado justamente este domingo en Irlanda, el Papa Francisco lo ha concluido, conocer un poquito del trabajo que está realizando la Iglesia con las familias. ¿En qué consiste este trabajo? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los desafíos que se están encontrando, verdad, en las familias para lograr este ideal de que sean realmente las familias, esa iglesia en la que se viva la fe, esa iglesia doméstica? A ver si nos comentan un poco, entonces, Fausto Manuel y Francisca, cómo se va realizando este trabajo, qué cosas concretamente están haciendo en la Pastoral Familia y Vida, en la Vicaría Santo Domingo Norte. Sí, padre. Luego ya de retornar aquí, de Dublín, en nuestra vicaría, Territorial Norte, estamos trabajando especialmente con lo que es la organización, la estructura y lo que es el acompañamiento con la catequesis de camino hacia el matrimonio. Nosotros tenemos ya cuatro zonas bien concretas, tenemos también 45 parroquias que nos toca a nosotros trabajar y en este camino que a nosotros el Señor nos ha colocado, en eso estamos. Cuando él menciona que estamos con camino hacia el matrimonio, es nuestro libro guía, donde de ahí partimos para formar agentes de Pastoral Familia y Vida. Formar agentes y formar matrimonios, o sea, darle la catequesis a los matrimonios, pero para ir al sacramento. Qué bien, pues ustedes son los que coordinan este trabajo con las familias en la parte de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que sería la Vicaría Santo Domingo Norte, pero ustedes también están unidos a una estructura más amplia, que sería entonces a nivel de toda la Arquidiócesis de Santo Domingo, con las otras vicarías territoriales, en la estructura de la Pastoral Familia y Vida. ¿Qué trabajo, padre? ¿Qué trabajo más importante? Porque realmente hoy primero a los que van a casarse por la iglesia, los que van a unirse en santo matrimonio, hay que formarlos bien para que sepan, tiene la vida que les peda, una vida feliz, una vida que se forme, el compromiso que van a adquirir, que no sea una cosa simplemente de emociones, sino que el amor, el amor en todas las dimensiones, el amor también en la dimensión de la cruz, el amor cuando apasionar, todos los amores, pero que sepan realmente a qué se están comprometiendo, realmente, porque una vida de matrimonio es una vida feliz, pero siempre y cuando usted tenga el don de la donación y sepa que el compromiso, que el compromiso que usted está adquiriendo, que después nos diga que yo no lo sabía, cuando su esposo le diga algo, ella algo a su esposo, que haya una comunión, ¿verdad que sí? Así es. Bien, en Camino hacia el Matrimonio, que es nuestro guía, nuestro libro de preparación, 14 temas, ahí en esos 14 temas abunda de lo que es el punto de vista de la fe, ahí nos enseñan como agentes patorales, que somos agentes de patoral abiertos a la vida, que por cierto, la vida es Dios que la da, y nosotros siempre en la fe no podemos nunca faltar a ese mandamiento. Como dice el padre Kennedy, ese libro tiene unos temas que forman a la pareja, le dan la formación de conocer hasta su geonología, o sea, las personas, los padres, conocerlo antes de llegar a ese paso tan importante que es el sacramento del matrimonio. Bien, nosotros, el matrimonio es hermoso, yo digo que después de Cristo Jesús regalarnos la vida eterna, lo más hermoso que nos ha regalado es a nuestras esposas y luego a nuestros hijos. En esto, en el compromiso que nosotros tenemos con Dios y con la sociedad, nosotros estamos acompañando a las familias en sus distintas características, porque muchas veces sería bueno decir, bueno, la familia nuclear, la familia hermosa, padre, hijo, padre, madre e hijos, pero nosotros nos encontramos con muchas realidades que en esos precisos momentos y lugares también nosotros tenemos que acompañarle con sus realidades. Una de las que usted mencionaba ahorita, padre, de los desafíos que encontramos es lo que menciona mi esposo. Muy bonito es la familia que le presentan, mami, papi, pero hoy en día tenemos que solo mami o solo papi o abuela o abuelo, o sea, y los valores entonces se van perdiendo, no lo vamos agarrando como nos criaron a nosotros en aquel tiempo, pero eso sí se está perdiendo. Ese es uno de los desafíos, porque hoy en día la familia, la iglesia va llena, pero cuando dicen levántense la pareja, dos o tres, y levántense los que viven con alguien, con su esposo, con su esposa, ¿quién va? La esposa sola. Entonces ese es uno de nuestros grandes desafíos, que a la iglesia también solo asiste una de la pareja. Pero bien, nosotros estamos prestos para escuchar la voz del Señor. En el programa Arquidiocesano, hemos acogido lo que es el plan de 525 parejas que vayan al altar. Ya en lo que vamos, gracias a Dios, 525 parejas. 525 parejas. 525 parejas. Pues miren, yo veo que eso está tan interesante, que sería bueno dedicarle un ratito más a hablar de ese proyecto de las 525 parejas. Con la anuencia de ustedes vamos a hacer una breve pausa, y de los amigos televidentes también, y en breve retornamos para seguir hablando de la pastoral familiar, en nuestra Arquidiocesis de Santo Domingo, y de estos proyectos interesantes de acompañamiento a las familias. Continúen con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!